Diego Gervés, delantero de extremo derecho renovado por tres años más a las filas del Club Deportivo Cuenca, el pasado lunes pasó por una nueva intervención en su pie derecho, debido a una infección generada después de una artroscopía observatoria, realizada en el mes de noviembre del año anterior. Fueron realizadas tres cirugías de lavado para parar la infección. Finalmente, este martes, Gervés fue dado de alta y empieza un proceso de recuperación. Claro, de aquí, bueno, me he dicho que sea paciente, que esté tranquilo, por ahí debo de esperar unas dos semanas recién para que me saquen los puntos, y por ahí unas dos semanas más de fisioterapia. Y bueno, yo me tenía bastante fe para este año, o sea, despuntar y todo, pero bueno, son cosas extraoficiales del fútbol que pasan. Nuevamente, el elemento morlaco tendrá que estar un tiempo fuera de las canchas, por lo que no realiza el trabajo de pretemporada con sus compañeros, y se perderá el partido de ida en la Sudamericana. Sin embargo, el apoyo del equipo se ha hecho presente. Bueno, no con el técnico directamente, no, pero por ahí he hablado con Marco Mosquera, que es el capitán, por ahí me están apoyando todo, igual los dirigentes, todo están al pendiente de mí. Marco Mosquera me dijo que esté tranquilo, que esto es así, que me recupere lo antes posible, porque por ahí el equipo me necesita para este año. Y bueno, creo que eso sirve de mucha motivación para uno. Después del tiempo de rehabilitación, Jervés planea regresar al campo al 100% y conseguir el puesto en la titularidad. Bueno, mi expectativa ahorita es, por lo pronto, recuperarme, estar bien, 100% bien, sin ninguna dolencia, y jugar de titular en Deportivo Cuenca en 2018. Claro, empezaría ya en dos semanas la parte de fisioterapia con Diego Cornejo, si no estoy mal. El jugador también está a la expectativa de lo que se viene este 2018 para Deportivo Cuenca, sabiendo que tiene plantilla en su mayoría nueva. Cambiaron nueve, diez jugadores por líneas, creo que la mayoría son jóvenes, vienen acá al Deportivo Cuenca con el deseo de triunfar, por ahí creo que ya depende cómo nos desenvolvamos durante el año, el técnico sobre todo, bueno, todavía no le conozco todo, y bueno, creo que este año sí vamos a estar peleando ahí arriba. Estefanía Álvarez, Deporte B.